¿Le pido un favor? Le voy a dar el gusto de pedir yo la canción que quiero escuchar. Yo quiero escuchar Yolanda, ¿qué les parece? Esto no puede ser lo más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica Sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo Te amo Eternamente Te amo Te amo Te amo Si me faltaras No voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad Se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Tu mano Eternamente Cuando te vi Sabía Sabía que era cierto Ese temor No voy a morirme 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 Esto es para estar emocionado Gracias